¿Cómo estás? Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas noches, mejor dicho. Fernando, ¿se puede llevar a cabo una consulta camuflada como la que ha hecho una asociación cercana, pro, etcétera, a Podemos, plantear una papeleta y decir monarquía o república? Pueden haber incurrido en algo que sea sancionable desde el punto de vista penal y luego le voy a hacer otra pregunta desde el punto de vista político. A mí lo más llamativo de esto es que los ayuntamientos del Partido Socialista muchos de ellos hayan hecho así. Yo no quiero ni mirar y permito que esto ocurra en las calles. Pues mira, a la primera pregunta te puedo decir que desde luego tiene menos valor que un euro de madera. Es decir, lo que han hecho, lógicamente, que es una cortina de humo, una cortina más de humo, de todos los problemas que tiene ahora mismo el gobierno en España con lo que está pasando. Y el poderlo promover, pues es evidente que no. Hay unos mecanismos que, gracias a Dios, todavía están en vigor desde el punto de vista legal para poder solicitar un referéndum. Es más, se ha hecho anteriormente, desde el proceso constituyente y la aprobación de la Constitución, del año 78, dos referéndum, pero con las garantías que exige la ley y marca nuestra Constitución. Mira, el artículo 92.1 de la Constitución, Carlos, lo aclara muy, muy fácilmente. Dice, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser solicitadas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos, pero siempre y cuando se cumpla una legislación, una normativa que está preestablecida para eso. Es decir, el gobierno, en este caso el presidente del gobierno, es el que debe proponer al Congreso el referéndum. El referéndum consultivo, es decir, que se puede hacer. Se hizo en su momento, en el año, creo que recordar, en el año 86, para ratificar el continuar en la OTAN, en el Tratado del Atlántico Norte, en la Alianza Atlántica, y se hizo en el 2005 para ratificar la Constitución Europea. Es decir, que efectivamente se puede hacer un referéndum popular, consultivo, pero siempre y cuando que se garantice como marca la ley. Esa marca, esa marca que te marca la ley, la establece la Ley Orgánica 2 barra 2980, que es la que establece que el Congreso tiene que aprobarlo por mayoría, que si mal no recuerdo son 176 diputados que tiene que aprobar. Con lo cual es evidente que, aunque el rey la sanciona, es decir, el rey es el que tiene que proponer o de alguna forma convocar a este referéndum al pueblo español, a la ciudadanía, y con el plazo establecido entre, me parece, 35 y 120 días, es el presidente el que tiene que someter, el presidente del gobierno que tiene que someter a la Cámara Baja, en este caso al Congreso de los Diputados, que eso se pueda hacer. Y en ese momento, obviamente, eso será legal, absolutamente legal. Lo que están haciendo estos señores es una patochada. Por lo tanto, si no es legal, los ayuntamientos del Partido Socialista, que tienen fuerza, que tienen autoridad, que tienen capacidad, a través de su policía municipal, tendrían que haber quitado las mesas. Es que no están legitimados. Es que el problema está en que hay unos errores brutales. Pero bueno, como da exactamente lo mismo, Carlos, es decir, el problema está en que el único que está legitimado es el propio gobierno, el propio Estado. El Estado el que puede promover un referéndum de esta categoría. De hecho, ya creo recordar que Unidas Podemos ya lo hizo en su momento para garantizar determinadas garantías constitucionales que querían defender y, sobre todo, en el tema de Cataluña, en 2015, creo recordar. Pero no tiene ningún tipo de validez. Es decir, se deja porque es evidentemente que es el gobierno el que, de alguna forma, lo faculta. Pero si no está aprobado por el Congreso de los Diputados, es decir, por la Cámara Baja, no se puede llevar a cabo ningún tipo de referéndum. Es decir, vale más el referéndum que puedas hacer tú esta noche para ver qué cenáis en tu casa que lo que está haciendo esta gente en los ayuntamientos. Lo que pasa es que todos sabemos el porqué y qué es lo que hay detrás. Es decir, una cortina de un... para no afrontar un problema gravísimo que tiene y es intentar continuar este señor hasta la final de la legislatura coincidiendo con la presidencia europea. Políticamente, ¿qué te parece, Fernando? El hecho de que los ayuntamientos del Partido Socialista hayan hecho comunicaciones, ya han dejado claro... Mira, nos da lo mismo. Si quieren organizarlo, no están legitimados, no tienen capacidad, no están cumpliendo con la ley, pero nos da lo mismo y miramos para otro lado. ¿Por qué hace eso el Partido Socialista, Fernando? Pues creo que exactamente lo hace para, como he dicho antes, es para crear una cortinilla de humo o una cortina de humo para, de alguna forma, derivar los problemas que tiene ahora mismo encima que son gravísimos y que el problema está en que el propio Gobierno tiene en sus filas gente que no está conforme con lo que se está haciendo. Es decir, con lo cual, es inviable que se pueda llevar a cabo un referéndum como lo que están haciendo si no tiene esa mayoría, si no cumple una legalidad. Con lo cual, ¿qué me parece? Pues me parece una tropelía más de las que estamos acostumbrados a ver día tras día, que como no existe ningún tipo de, bueno, de problema social, puesto que afortunadamente gobierna el PSOE para este tipo de cosas, si no estarían las calles ardiendo, si lo promoviese o pasase en un gobierno, pues por la forma del Gobierno Popular o de Vox, pues es evidente que se arderían las calles, Carlos. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte. Buenas noches. Y dirán ustedes, sí, Luis, ahora que quiero poner otra declaración de Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, es decir, ya no de ayuntamientos, pero vamos, vamos. Solo una pequeña precisión. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos pueden convocar referendos, efectivamente, sobre materias de su competencia, generalmente cuestiones menores. El Gobierno puede convocar referendos consultivos. Gracias. Gracias.